Amigos y amigas del arte, bienvenidos a mi canal de nuevo. Si te has propuesto como meta de año nuevo el querer pintar al óleo pero no sabes por dónde comenzar, quédate porque en los siguientes 10 minutos te voy a enseñar lo fundamental de esta bella disciplina. Ve este video hasta el final porque estoy seguro que te será de mucha utilidad. Comenzamos. Empecemos por lo indispensable que son los materiales. Seguramente te ha pasado que cuando visitas una tienda de arte ves una enorme variedad de artículos, óleos, pinceles, medios, solventes, paletas y esto puede ser muy abrumador para el principiante porque no sabe qué adquirir. Pero no necesitas comprar todo, créeme, puedes hacer mucho con poco. En el caso de los pigmentos únicamente necesitarás 5 que son el blanco de titanio, amarillo claro, rojo cadmio, azul ultramar y sombra tostada. Con esta paleta básica podrás mezclar la gran mayoría de los colores que existen en la naturaleza. Además de que te va a obligar a ti a tener que hacer tus propias mezclas y esto siempre es bueno porque tú vas a desarrollar esa habilidad que todo pintor experto necesita tener. Si en tu país puedes encontrar las marcas ATL o Pinto, la recomiendo mucho porque son económicas y tienen una muy buena calidad. Así que son ideales para el iniciado en el óleo. Con las brochas pasa lo mismo, existe una amplia variedad pero no necesitas hacerte todos ellos. Puedes crear texturas y efectos interesantes con pocos. Estas son las que te recomiendo tener. Uno de punta plana. Uno de punta de daga. Los llamados lengua de gato. Uno de punta fina. Y una brocha gorda para hacer manchas o cubrir grandes áreas. El de punta plana te va a ayudar a ti a poder delinear los contornos o los límites de los objetos que sean muy rectos. Esto lo podrás hacer con mucha exactitud gracias a este tipo de pinceles. El de punta de daga y el de lengua de gato, ambos te darán la posibilidad de crear variedad de texturas. A mí uno de mis favoritos es el de punta de daga porque te permite llegar a ciertas áreas que sería más difícil con otro tipo de brochas. Con ambos vas a poder crear texturas interesantes como por ejemplo la superficie de una fruta o tal vez la tela de una ropa en particular. En mi opinión el de punta fina es imprescindible porque nos da la capacidad de dar detalles precisos y los destellos máximos de algún objeto en particular. Y como ya he dicho anteriormente, el de brocha grande nos permite cubrir grandes áreas de forma rápida. En cuanto a las paletas donde vas a depositar tus pigmentos existen de varios materiales. De madera, acrílicos, desechables, de plástico. Pero en mi opinión las mejores son las de vidrio porque son perfectamente impermeables y planas y se pueden limpiar muy fácilmente con un raspador. Puedes hacer el tuyo propio tomando un cristal que no utilices más. Una de las caras de este cristal deberá de estar pintado con un color neutro como el gris. El por qué te lo diré en unos cuantos minutos más. Puedes hacer el gris simplemente combinando pintura negra y blanca acrílicas. Una vez que esté totalmente seca, ya puedes hacer tus mezclas en el otro lado del cristal. Algo fundamental que debes de saber es que el óleo no es soluble en agua, sino que solamente es soluble en compuestos orgánicos como aceites y solventes. Necesitarás al menos de un aceite y un solvente para poder manejarlo adecuadamente. El aceite más común y económico es el de linaza. Con este le darás más fluidez y cuerpo al óleo. Muy útil cuando este es muy pastoso o está casi seco. El solvente más común suele ser la esencia de trementina o también llamada solvente sin olor. Este adelgazará el óleo haciéndolo mucho más fluido y transparente. Puedes combinar en partes iguales estos medios para tener un equilibrio. Aunque el aceite de linaza o de cualquier otra planta que utilices no es tóxico, el solvente sí lo es. Por eso te recomiendo mucho que trabajes siempre en un área bien ventilada, sobre todo si piensas pintar por largas jornadas. Ahora, sobre qué superficie vas a pintar hay muchas opciones. Puedes pintar sobre un lienzo tradicional o sobre una madera de MDF. Sin embargo, para el que se está iniciando en la pintura, yo recomiendo muchísimo utilizar estas hojas que imitan la textura del lienzo. Son económicas y te permite practicar y hacer ensayos sobre ellas. Antes de que te vayas a un lienzo más costoso. Sea cual sea el tipo de superficie sobre el que deseas pintar, tienes que saber algo muy importante. Todas ellas tienen que ir cubiertas de una substancia llamada gesso. A esto se le llama imprimación. Si tu superficie no está imprimada con el gesso, esta va a absorber demasiado la pintura, haciendo casi imposible pintar sobre ellas. Comúnmente los lienzos comprados en tiendas ya están previamente imprimados, pero no viene mal ponerle una capa extra de gesso. Por cierto, si quieres construir tus propios lienzos y hacer tu propio gesso casero de una forma muy económica, te dejo aquí abajo en los comentarios una liga a unos videos que son tutoriales para hacerlo. Te invito a que les des una checada después de ver este video. Ahora pasemos al tema de cómo mezclar tus pigmentos. Para poder imitar un color deseado, debes de conocer su teoría. Dicha teoría es bastante amplia, pero el color tiene básicamente tres propiedades que son el tono, la saturación y el valor. El tono es lo que coloquialmente llamamos color, rojo, verde, violeta, naranja, etc. Puedes conseguir cualquier tono a partir de los colores primarios que son azul, amarillo y rojo. Dependiendo de su proporción, son los matices que podrás obtener. Por ejemplo, si tú quieres crear un verde, tienes que combinar amarillo con azul. Pero si tú lo que quieres es un verde más azulado, pues entonces vamos a agregar más cantidad de azul y menos cantidad de amarillo. Y es así como jugamos con los matices de todos los tonos. La saturación se refiere a qué tan intenso es un color. Una saturación alta es un color muy llamativo a la vista. Una saturación baja es un color que está apagado, agrisado o coloquialmente le decimos en términos de arte como un color quebrado. Los pigmentos directos del tubo generalmente tienen una saturación alta. Si deseas reducirla, combínalo con su complementario que es el tono directamente opuesto en la rueda cromática. Por ejemplo, el complementario del rojo es el verde. El complementario del azul es el naranja. Y así sucesivamente. Ahora, ten cuidado porque si mezclas en partes iguales los colores complementarios vas a crear un gris cromático. Así que cuando mezcles colores complementarios, hazlo de poco a poco. El valor se refiere a qué tan oscuro o claro es un tono. En pocas palabras, las sombras y las luces. Esta es la propiedad más importante de las tres, porque es la que dará la sensación de profundidad. Y por lo tanto, más realismo en tus obras. Si deseas aclarar un tono, puedes agregar blanco o amarillo o los dos. Por el lado contrario, si quieres obscurecer un tono, agrega su complementario más el sombra tostada. Por eso es imprescindible tener el sombra tostada entre tus pigmentos. Ahora, pasemos ya a la práctica de pintar. Sea cual sea el estilo que tú quieres desarrollar, yo te sugiero muchísimo que manches tu lienzo primero con un tono neutro. Esto lo harás diluyendo sombra tostada con tu solvente y aplicando una o dos capas sobre tu lienzo. La razón es que si empiezas a pintar con un lienzo en blanco, esto crea una ilusión óptica que te hace ver los tonos oscuros más oscuros de lo que en realidad son. Y esto hará que no puedas juzgar el valor de tus colores adecuadamente. Por esta misma razón es que pintamos nuestra paleta de un tono gris. Ahora, recomiendo ampliamente que se tenga un bosquejo inicial de la obra. Lo puedes realizar con lápiz de carboncillo o con la misma sombra tostada diluida. Si el dibujo no es lo tuyo, puedes recurrir a trazar una cuadrícula sobre tu lienzo y también en tu referencia. Esto te facilitará dibujar los objetos con mayor precisión. En el óleo existe una regla de oro llamada graso sobre magro. Consiste en que tus primeras capas estarán diluidas en solvente y conforme vayas avanzando las capas superiores tendrán más y más aceite y menos solvente en su mezcla. Si pintas mezclas magras sobre mezclas aceitosas, provocarás que la pintura se cuartee con el paso del tiempo y esto difícilmente tiene reparación. A la par de cumplir con esta regla, también te sugiero muchísimo que empieces pintando las partes más oscuras de tus objetos y continúes con las más claras finalizando con los reflejos máximos. Si lo haces en este orden, notarás como tu pintura va cobrando forma poco a poco. Si caes en la tentación de pintar primero las partes claras o pintar las partes claras a mitad del proceso, puede que arruines tu pintura, ya que el color blanco desmancha muy fácilmente los demás pigmentos. Ahora hablemos de la limpieza. Como dijimos en un principio, al ser el óleo únicamente soluble en compuestos orgánicos, esto significa que tenemos que lavarlo o limpiarlos con algo más que agua. Para limpiar los pinceles es recomendable quitar primero el exceso de pintura con una servilleta, después remover lo que quedó con aguarras común. Yo hice mi cubeta limpiador utilizando un frasco de vidrio y un estropajo de acero como este. Finalmente, limpiamos con agua y jabón abundantemente. Si tienes un buen hábito de limpieza, siempre que acabes tu sesión, vas a poder conservar tus pinceles y tus brochas por más tiempo. Es decir, les vas a dar una vida útil más larga. Notarás que en tu cubeta se precipita la pintura. No desperdices este solvente. Lo puedes reciclar utilizando un embudo y simples filtros para café. De esta forma podrás economizar en tus materiales. Si bien recuerdas, nuestra paleta era de vidrio. Esto hace que sea muy fácil el remover los pigmentos que se hayan secado sobre él simplemente utilizando un raspador para cristal. Me atrevo a decir que el óleo es el más noble de las artes plásticas porque te permite hacer correcciones sobre la marcha. Esto se debe a que el óleo es, pues como tú sabes, base de aceite y eso hace que el óleo se seque muy lentamente. Esto te da tiempo a ti para hacer las correcciones pertinentes. Y también te permite pintar a tu propio ritmo. Además de que es muy divertido y relajante e incluso diría yo terapéutico. Y bueno amigo, amiga, si este video te gustó, si la información en él fue valiosa para ti, por favor regálame un like, suscríbete y comparte este video con personas que tú creas que le puede ayudar también. Asimismo te invito a que hagas una pregunta aquí abajo en la caja de comentarios. Pregúntame alguna duda que te haya quedado en este video o sugiéreme algún tema que tú quieres que aborde en mi siguiente capítulo. Te agradezco nuevamente que te hayas quedado hasta este punto del video y sin nada más que agregar, me despido y nos vemos en el siguiente. Bye bye.